ön 2 5 ¡Suscríbete al canal! 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 y os bendiga francisco antonio bueno voy a hacer la comida dicho que va a hacer un picadillo de camarones y así va a ser entonces que voy a utilizar para él tengo aquí unas gambitas ya cocidas que voy a picar ahora dos tomates una cebolla morada cilantro aguacate una lima y un limón sal pimienta y salsa cholula entonces lo que voy a hacer picar la cebolla y el tomate y dejarlo en un bol vamos a hacer primero y ¡Gracias! Bueno, ya tengo aquí las gambitas con el tomate, con la cebollita morada Y también le he añadido un poquito de chile serrano Lo que voy a hacer ahora es echarle el jugo de limón Y también le he añadido las limitas que he comprado no tienen mucho jugo Mira, esta no está mal Estupendo Muy bien Bueno, ahora voy a cortar cilantro Me ha dicho que ya estaba la cena A punto La comida, vamos Ya tenemos aquí, ya vamos a añadir pimienta Vamos a añadir sal, pero más fin Un poquito de aceite de oliva Y... Salsita Ya lo removemos bien Y tenemos, a ver cómo está esto Mmm... buenísimo Bueno, voy a estar con sus tortillitas Sus tostaditas Crujientes Picadilla de gambas Y aguacate Ya estoy yo contestando y viendo vuestros comentarios Del blog de... El que pone de rutina en familia Que os digo, os he hecho la bronca De que nunca me deáis comentarios Si me habéis dejado un montón de comentarios Es muy bonito Lo voy a tener que reñir más Con el tema de los comentarios Es que también me gusta leeros Y saber que estáis ahí Veo nombres Veo... Que hay personas Hay... Que yo sé que muchas me decís Si me estáis diciendo No, yo siempre te dejo mi like Lo que pasa es que te veo desde la tele Es verdad Y también veo los likes Pero como que los comentarios Pues... Como que os siento más cerquita Pero vamos, que tampoco Entiendo también Porque a mí me pasa Que si ves en la tele Pues no puedas... O sea, no sea tan fácil comentar Pues bueno, cogéis Si estáis viendo la tele Y entráis así en Youtube rápidamente Te estoy viendo En la tele Pero te estoy viendo Mirad que rico, madre mía Madre mía Ufff Las glándulas se me... Se me activan de una manera con esto Dios mío Qué barbaridad A ver, que William me ha dicho Que me va a hacer él el café No, no, el café Y dice ¿Dónde se le da? Aquí al botón dos veces Madre mía ¡Aquí! No, 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 mira Está bien aquí ¿Ya le has puesto esto? ¿Esto ya se ha puesto? No Esto ya... Ya estaba Ah, este es antiguo Que no lo ha quitado fácil Como es fácil Gracias Y después hay que echar por aquí Y entre el café Y entre el café Ahí está Espérate, espérate Ahí ya ¿Qué? Ya hay que poner esto ¿Eh? A ver Primero le das a este gusto ¿Ahí? Sí Después aquí Lo metes una vez Lo dejas ahí Y lo sueltas Suéltalo, suéltalo No, no, suéltalo un día Suéltalo No, no, suéltalo un día Suéltalo Y ahora No, 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 mira Vamos a quitarlo un poco Pero vamos a quitarlo un poco Sí, 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 sí Pero no ahí, eh Claro, de hecho ahora hay que quitarlo un poco Claro A ver A ver, mire Vamos, vamos A ver A ver A ver A ver ¿Pero? Hay que poner esto, no? No, 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 no Primero esto Hay que hacer fuerza ahí Porque como tiene mucho café Ahora espérate Ah, no, quita la taza Quita la taza Antes vamos a limpiar esto un poco A ver Que queda Pero va a pasar por ahí ¿Y esto? Esto tienes que meter ahí dentro Así, plop Lo subes así Y se chupa solo ¿Se ve? ¿Lo ves? Ahí ¿Hay un limón? Sí Uy Uy ¿Puedo estar bien? ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo estar ahí? Venga, ya ponla aquí Espérate, espérate que limpiaste un poquito ¿Pap? No, pa, no Un pa, digo pa Gracias, ayudante ¿A qué? A tu padre Le digo que gracias ayudante Es yo Yo lo hago Bien Ahora le metes ahí la paciente ¿Este no salgo? ¿Y ahora qué? Le le das a este botón Una vez Una vez A ver Le pegamos No, 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 no No, no Es que sale, se sale ¡Ah! Te está saliendo Está saliendo Está saliendo ¡Eh! Porque ahora es así Ahora entraba negro y ahora es así Sí, porque echa de fumita Si te corre que es muy grande Hombre, claro Dale otra vez ¿Otra vez por qué? Porque yo le doy dos veces Porque sí, me gusta más, con más café Dándole otra vez al mismo voto A papi le gusta con un poco Porque le gusta con una taza más pequeña ¿Qué pica Karen? ¿Cuál era? Ah, otra vez, dale atrás Sí, pero ¿cuál era la taza más fácil? Ah, esa No podía llegar hasta allá además ¡Mira, mira, mira! Esa es la presión, eso es bueno, pero mal Así es que está el café rico Pero el café está hecho con presión ¿Cuál es cuando está rico? Me parece que me va a pegar un picado ¿La ves? Me va a brindar Mira, haces más Te amo, está sudando ¿Por qué? Porque me ha frustrado ¿Por qué? Con un picado Ah, que has estado fuera, ¿no? Cuarenta han hecho con los dichos besos Se tienen dos pegados Ya está, ya está Ya se acabó Ya está, gracias No, 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 eso ya lo quito yo Gracias, mi amor Se puede estropear Te amo Además, el café va a estar hecho con mucho amor Vamos a limpiar esto Sí Y ahora le puedo No, 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 ya lo más No, quiero, quiero, quiero Quiero, quiero 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 una vez solo No No, no, no Uy, hay que pasar la fila de la vez Que te pego con el imágenes Venga ¿Qué haces? A ver esta pena Mau, mau Mau, mau, ¿no? Mau, mau, ¿no? Mau, mau, que te sales Que eres una fresca Te sales Oye, voy a comprar una alfombrita En condiciones para acá Que esta la compré, creo que es La tengo ahí, pero Ya sabéis Y encima como la lago Cada dos por tres Se arruga así y no me gusta Pero bueno Ya ha salido el sol Que ha estado lloviendo todo el día Mira, mira Pelusa ¿Dónde está? Y una lagartija al lado Estoy segura que esta petarda Ha intentado coger la lagartija aquella Pero mira, pero Pelusa Le da exactamente igual Ah, mira Pelusa, ¿estás bien ahí? ¿Estás bien? ¿Estás fachera? Sí, ¿verdad? ¿O te quieres meter para adentro? Qué bonito Ay, no sé si os enseñe Cómo quedaba la planta ahí La macetita ahí Entre 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 las Hamacas Y voy a poner ahí una mesita Que ría Una mesita de maderita Ya no tan Más blanco Porque ya la valla Han puesto O sea, han puesto La se va a poner blanca Entonces Igual algo de madera para romper Ahí Y mirad qué bonito Como ya ha llovido Mirad qué bonito está el huertito Bueno, huerto no Fran dice que vamos a pedir otra Para ponerla aquí Y ponerla de tomatitos Esto, lo otro Así que posiblemente La pidamos para montarla ahí Y esta parte me encanta Y esta parte me encanta Está súper bonita Y lo saqué Acabo de terminar de editar el blog O sea, de verdad Que llevo un día De ordenador Que es que yo creo que Acabo a la noche Que veo mal Por estar tantas horas en la pantalla De verdad Y ahora Pues estoy exportando el vídeo Y el haya No puedo más Ya no puedo más No puedo más Chicos Tengo unas ganas Que el haya se Ya tenga su coche O sea, quiero decir El carnet ya pueda conducir sola Y moverse por el pueblo Porque te voy a decir una cosa Todo el día de taxista Todo el día de taxista Me tienen Porque además Ay O sea, es que no pueden hacer las criaturas Otra cosa, también es verdad Pero ahora Que los padres de Taylor La han llevado al parque Pero que los padres Se han tenido que ir a no sé dónde Y que a ver si yo Les podía recoger Les traigo para casa Y después a las seis Les llevo a Al regional park Que es como una área Donde se juega Y todas las cosas Y está donde está nuestro gimnasio Y todo eso Entonces Que si lo puedo llevar para allá Que eso no es O sea, que quiero decir Que no es que digas tú Es que está aquí en la esquina O sea, a ver Tus veinte minutitos Entre que vas y vienes Los echas O media hora En coche Media hora Entre una cosa y otra Claro que te echar más de veinte minutos De que llegas Los dejas No sé qué Vuelves Total Que nada Encima me dice Nos puede recoger antes de las cinco O sea, encima con exigencias Y después a las seis También con exigencias Nos llevas a vallar Pero bueno Total, luego a los padres de Tyler Les recogen Les recogen y la traen Así que bueno, ni tan mal Me los voy a ir a por ellos Franza ha ido con William al cine Ah, que os quería contar Que hoy han venido los inspectores Bueno, el inspector Para la valla de fuera Que Muchas me habéis dicho No, deja la valla marrón La valla no se puede dejar así No la pintes Porque rompe el tema No sé, como que está muy natural Es que la valla no se puede quedar así El tema es que aunque quisiésemos No se puede quedar blanca O sea, no se puede quedar marrón Que a mí me gusta más blanca Porque me da más esa sensación de limpio Pero que aunque quisiéramos No se podría dejar de ser de color natural Tendría que pintarse de blanca Porque la asociación La asociación nos lo exige No la ciudad Pero sí la asociación Porque aquí cada asociación Cada comunidad Tiene unas reglas Y la nuestra Pues es así Entonces Tiene que ser valla Y blanca Por eso nuestro vecino También la tiene Por esta parte Aquí de nuestra parte blanca Porque se lo exigió la ciudad Porque como se veía O sea, la asociación Como se veía desde nuestro patio No lo teníamos todavía El patio cerrado Le exigían pintarlo Entonces por eso La tiene ya pintada Entonces Que de hecho se la pintamos nosotros Porque ya que íbamos Va a estar para este lado Y nos dejó poner Porque él Nosotros Deberíamos de haber pegado Una valla con la de él Pero si a él No le importaba Pues no O sea, podíamos mantener la suya Y pegar otra Y ya engancharnos por la esquina Y tal Y él nos dijo que por supuesto Es que son súper buena gente Que por supuesto Que no hacía falta Que pusiésemos nosotros Otra valla al lado Que ya está Entonces nosotros pues Le pintamos esa Y entonces eso Que la tenemos que pintar De hecho Nada más instalar la valla Nos llegó una carta De la comunidad De la asociación Diciéndonos que nos daban 30 días para pintar la valla de blanco Y todavía no había pasado la inspección Y teníamos cita con la inspección De la ciudad Son mortales aquí con esas cosas Entonces Tenemos hasta el día 10 Para pintarla Y el 8 vienen a pintarla Porque tampoco la podíamos pintar antes Porque tiene un proceso De secado Las vallas O sea, la madera Por un tratamiento que le echan Entonces teníamos que esperar Tres semanas O algo así Desde que la poníamos Para poder pintarla O sea, que de verdad O sea, justitos, justitos Y nos mandan Nos mandan como una Un warning Para... Un aviso Para... Para eso Total, que la tenemos que pintar En el día 8 vienen a pintarnos La valla Toda la valla de blanco Así que sí Otro cambiecito Más cambios Nos cansamos Bueno, chicos Me voy y me tomo el cafecito Que me ha hecho William Con buenas vibras Y me voy a... A por el haya Y me voy a ponerme A hacer las uñas Que le he dicho Es que hoy me quería poner A hacer las uñas No he hecho ni la miniatura del vídeo Bueno, ahora la hago Voy a dejar el vídeo subiéndose Eso sí ¿Por qué? No sé qué me ha pasado últimamente Que tiki 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 Que este blog no Este blog creo que va a ser cortito Pero... Pero madre mía 50 minutos Ya es perfecto Ya está Lo voy a ir dejando aquí Si bien me voy a por los chicos ¿Por qué? Está con los cascos puestos Y están aquí metidos Oye, que a mí nunca me salen granos Y que me ha salido un grano aquí Creo que como me va a bajar la regla Será el avisador Porque otra cosa... Bueno... Y 42 Me voy a por los chicos Oye... Vamos a ir al cine Se estrenó... Se estrenó la semana pasada Godzilla vs... King Kong ¿Verdad? King Kong Ya sé quién va a ganar Vamos a aprovechar que hoy no hay deporte ¿Verdad? Esta vez no hay deporte Y no hay deberes Sí Y ahí vamos al cine No, sí hay Bueno... Sí hay Hay? Bueno, pues luego lo hacemos Cuando vengamos Venga, vamos Vamos a coger algo para el cine Sí Ahí vamos Lunch Y dos pacotillos de papá Sí Qué difícil De anuncios Minutos de anuncios Minutos de anuncios y de trailers Sí, porque de anuncio lo indica, eh Cuando compras la entrada dice Guarda... Que sepas que hay 20 minutos Son 20 minutos O sea, la película empezará a las 5 y 5 realmente Willy dice que le parece bien porque así ve que películas hay más en el cine Bueno, a venir al cine Tenemos que pillarnos siempre un IC Es como... No podemos venir al cine sin un IC, ¿verdad? Fantasma Vamos a la sala 1 Que ya habrá empezado porque nos ha tocado Porque todavía hay de fantasma Nos han tocado un grupo de chavalas que... Sala 1, sala 1, sala 7 Ah, entonces no vamos mal Por aquí Willy La 1 es la primera de allí Me gusta la que está Yo nunca había venido a esta sala grande Es enorme esta A ver, después nos toca a nosotros Creo que Willy no se ha flipado, eh ¿Qué eres Kong? ¿Eres King Kong? ¿Te ha gustado la película o no? Guapa, eh Muy chula, muy chula Vamos, vamos para casa, anda Y virale Que pasa cuando suena... Ch Guys, ven 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 Cuando suena... Cuando suena... Considira lanzar rayas, no? Y pone sus ojos Del color del gallo Bueno pues ya nos vamos para casa Ha estado Súper bien la película, la verdad A mí me gustaron muchísimo William ha estado súper atento Y dura casi dos horas la película Ha estado súper atento Hemos ido solo una vez al baño Eso es un récord Bueno, hemos ido segunda vez al final Ya la película ha terminado Me refiero a que hemos ido una vez Esta es una película funcionando Pero hemos elegido un buen momento Porque en ese momento no estaba pasando nada así Clave, clave Pero muy chula, muy chula Algún día le ha dado miedo a una parte de la película, ¿verdad? A ver si Hay un momento en la película que me dice Papá Voy a tener pesadillas con esta película Es que el monstruo ese que tenía El buchito me da comido Porque ese tenía unos super brazos Y siempre tenía un brazo Es que hay un bicho malo, malo, malo Que es que da miedo ¿El malo qué? ¿Verdad? ¿El bicho malo? El de los brazos largos Ah, por eso los japoneses están haciendo algo para que le puedan vencer al bicho ese Exacto Bueno, total, porque la película es súper recomendada Pues muy tarde Si os gusta el rollo este de Godzilla y King Kong y demás No la podéis perder, la verdad A mí me gusta Está muy chula, muy chula Hay mucha batallita entre titanes Muchos titanes distintos Papi, ¿por qué tenían cosas pegadas en sus dientes? No sé a qué te refieres No se puede decir muchas cosas porque si no ellos lo ven y ya lo van a saber todo ¿Entiendes? No, no estoy llando Porque cuando abran la boca tenían líneas No sé ¿De las babas? Puede ser de las babas, claro Total, muy recomendada Y así ya nos vamos para casita A seguir el día Todavía es de día Todavía no Nos ha hecho la noche Uy, el sol me está pegando de frente Pues todavía Acabo de venir de recoger a los chicos Y os voy a decir una cosa Nos ha llegado la tarjeta de Global Entry Que yo no tenía ni idea De que te daban una tarjeta Quiero decir Que no tenía ni idea De que la foto O sea, es así Mira, nos voy a enseñar porque viene toda la información Pero viene así una tarjeta y pone esto, ¿no? Global Entry Con toda la información y eso, ¿no? Y entonces Yo no sabía que nos iban a dar una tarjeta física Porque nos dijeron que era con una aplicación No sé qué, no sé cuánto Total Que el tema es que nos hicieron allí una foto Después de un día de viaje, ¿no? Que te va a estar reventada Que no sé qué, no sé cuánto Vuelve Y yo pensaba que esa es la típica foto Que te hacen no parar el carnet Y yo así es toda seria La típica que no te quieres reír ahí en aduana Porque no puedes reír Entonces Toda seria Horrible la foto Cabezona Horrible ¡Qué horror! Y hasta el 2029 Con esta cara Dios mío Hasta el 2029 o más No sé si luego te renuevas la foto También O lo renuevas Qué vergüenza Qué vergüenza Pero bueno Como esto solo se usa para el aeropuerto Tampoco voy a poner Aquí tiene el pegamento Ahí ¿Dónde vais? ¿A la piscina? Sí Ok ¿Y la llave de la piscina? Yo no la he tocado ¿Ha sido desde que me dio? No No Pues no sé Bueno no sé ¿En dónde la va a meter? ¿En dónde la va a meter? Ok Un poquito solo Un poquito solo Un poquito dice ¿Eh? Un poquito dice Y hoy para cenar Tortillita Ya me llame ¿A papi le ha salido mal la tortilla? No No le ha salido mal Mira la cara Tienes aquí No le ha salido mal Es que es así La tuya dice Ah la tuya te ha salido mal ¿Por qué? No Te he puesto mucho Pau Entonces no se me conforma muy bien Con un muestro de huevo Bueno Lo pasará ¿Por qué no lo reen? Es de cerrito Como eso lo quiere En montarse de pavo Claro Exacto